¡Over! Antes, Cazadores de Canales, cuenta de cómo Timmy, trata de buscar una vida diferente en la televisión, dentro de sus series favoritas. Esta película, logró parodiar la gran mayoría de series, que solemos o solíamos ver en nuestra infancia, una de ellas, es Majo Musi, que significaría insecto mágico. Es una clara referencia a Dragon Ball, aunque también incluye series como Transformers, y El Balón Rojo. Desde el principio, se mostró como una serie admirada por muchos niños, entre ellos Timmy, que no solo la veían, sino que también la imitaban, algo similar con la serie original. Los chicos del barrio Un capítulo, recordado por muchos, es el episodio de la operación, Reporte. Donde al no haber un reporte de la misión, los chicos empiezan a contar cosas sin sentido. Una de ellas fue la historia de 4, que contaba su hazaña al estilo Dragon Ball Z, es más, su nombre cambiaba a Go 4, y la historia estaba situada en la batalla de Goku contra Freezer. Steven Universe Ya de por si la historia de ambas series, son un poco similares en muchos aspectos. En el episodio, Crack de Whip, la forma en que Jasper sale del agua, es idéntica a la forma en que Vegeta, sale del agua también. Los personajes, Jasper y Peridot, son muy similares a Nappa, y a Vegeta. Tanto en sus formas de ser, como sus deseos de destruir a Steven. En el capítulo, Jura ante la espada, la vestimenta que usa Connie, en su entrenamiento, es muy similar a la de Gohan de niño. Pero en el caso de Steven Universe, la vestimenta es la de una cultura india. En el episodio, el universo de Garnet, la forma en que Garnet libera su poder, es parecida a la de un Super Saiyajin. Ya que esta transformación se da por razones emocionales, y por una gran acumulación de ira. La fusión, tanto en Dragon Ball, como Steven Universe, se da por un baile o coreografía. Siguiendo unos pasos exactos, y bastantes ridículos, pero con resultados increíbles. Jintama Kai Serie Shonen, publicada en la Shonen Jump, cuyo creador es Hideaki Soriachi, sin ninguna trama, más que ver las tonterías de la Yorosuya, el Shinsengumi, y los demás personajes. Y al ser una serie muy cómica, y sin alguna trama fija, abundan las parodias, como aquella de la tan esperada película de Jintama, Dragon Blyapis, o el opening, en honor de Dragon Ball. La Pollo Bola Z, Billy Jim Andy La Pollo Bola Z, es el episodio 46, de la serie, Las Macabras Aventuras de Billy Jim Andy, perteneciente a la segunda temporada. Fue estrenado el 15 de agosto de 2003. El título del episodio, es una parodia al anime de Dragon Ball Z. Del mismo modo, la bola sagrada de Pollo, es una alusión a las bolas de dragón, de dicho anime. Del mismo modo, la bola sagrada de Pollo, es una alusión a las bolas de dragón, de dicho anime.